Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube del blog automatizandomanzanas.com que es un blog dedicado íntegramente a la automatización en el entorno Apple. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues en este vídeo vamos a automatizar con Automator la exportación de vídeo. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Nos vamos a basar en un flujo de trabajo que se mostró en la WWDC de 2013 donde Salso Goyan presentando una de las novedades de automatización, en particular las notificaciones se basó en este flujo de trabajo que vamos a explicar y a exponer, ¿de acuerdo? Pues sin más, empecemos. Vamos a lanzar la aplicación Automator. Para lo cual, mediante Spotlight, por ejemplo le damos a Archivo Nuevo y aquí vamos a elegir una aplicación porque ¿qué es lo que vamos a querer? Vamos a querer generar un icono en nuestro escritorio tal que cuando le arrastremos los archivos de vídeo que queramos exportar pues se desencadene un flujo de trabajo que realice la exportación, ¿de acuerdo? Con lo cual va a ser una aplicación. En particular, y como hemos comentado en otros vídeos, va a ser una aplicación tipo, si la podemos llamar, Droplet, ¿no? ¿Por qué? Porque arrastramos unos archivos que serán los parámetros o información de entrada del flujo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a querer automatizar? Bueno, esto lo hemos dicho, no es la exportación de vídeo pero en particular vamos a hacer un supuesto en el cual cada archivo que arrastremos será exportado a 480p y a 720p. Y aparte queremos que una vez exportados esos archivos sean, para una mejor identificación, renombrados pues con una extensión que sea el que se exporta a 480p pues con un guión 480p detrás del nombre y el que se exporta a 720p pues del mismo caso pues con un guión y que se escriba 720p detrás del nombre, ¿de acuerdo? También queremos, y haciendo análogamente a la exposición que se hizo en la WWDC pues que al finalizar el flujo de trabajo nos salte una notificación diciendo oye, mira, pues se ha realizado la exportación correctamente el flujo de trabajo ha terminado. Pues bueno, sin más empecemos. Hemos decidido que queremos una aplicación puesto que generaremos aquí en el escritorio un iconito, ¿no? Pues venga, vamos a seleccionarla. De acuerdo, dice una aplicación recibe archivos y carpetas como datos de entrada, ¿correcto? ¿Qué datos de entrada va a ser los que reciba? Los que nosotros arrastremos, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros arrastremos unos archivos sobre nuestro iconito para desencadenar este flujo de trabajo puede pasar que por error hayamos seleccionado algún archivo que no sea de vídeo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos crear una acción aquí intermedia que nos filtre este posible error que tengamos. Entonces, vamos a buscar una acción que nos realice este cometido. Si escribimos aquí en el buscador filtrar vemos que tenemos aquí una acción que se llama filtrar ítems del Finder. ¿De acuerdo? Vamos a arrastrarla. Y nada más al arrastrarla lo que vemos es ya que se produce aquí una unión. Es decir, los archivos que nosotros arrastremos serán filtrados. ¿Y qué filtro le queremos poner? Pues le vamos a decir que la clase por tipo, ¿no? De archivo que nosotros queremos tratar que sea de vídeo. ¿De acuerdo? De esta manera nosotros, ¿qué es lo que haremos? Filtraremos posibles errores en la altada. ¿De acuerdo? Si hay un documento de texto, al filtrar será obviado. Bueno, seguimos. Una vez ya tengamos filtrados los archivos que realmente queremos exportar de vídeo ¿qué es lo que debemos poner aquí entre medio? Pues debemos poner lo que es una variable y os explico el por qué. La voy a colocar y después lo explico el motivo. Vamos a buscar una acción que creo que se llama ajustar ajustar el valor de la variable que ¿qué es lo que va a hacer? Esta variable le vamos a decir que esta variable almacenamiento bueno, la vamos a llamar vídeos a exportar. Vamos a cambiarle el nombre. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer esta variable? Esta variable va a guardar las referencias a los vídeos a exportar que a su vez como vemos en el flujo de trabajo es un filtro sobre lo que nosotros arrastramos. ¿De acuerdo? ¿Por qué hemos decidido crear aquí esta variable? Porque hemos decidido que este flujo de trabajo primero lo va a exportar los vídeos en formato de 480p y con posterioridad vamos a hacer lo mismo con otro de 720p. Entonces, si os dais cuenta son dos flujos de trabajo dentro de uno pero cuando vayamos a exportarlo a 720p necesitaremos decirle oye y ahora estos vídeos quiero hacerle a esto. ¿Cuáles van a ser esos vídeos? Los que estén aquí guardados en esta referencia en esta variable. ¿De acuerdo? Entonces explicado esto ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues si ya tengo los vídeos que quiero exportar vamos a buscar aquí una acción que realice eso. Si buscamos en acciones de vídeos hay una que se llama codificar contenido. ¿De acuerdo? Si leemos aquí dice que esta acción codifica los archivos y los derivados hasta ellas desde la acción anterior del flujo de trabajo. Opciones de codificación 480, 720, 1000p y solo adiós. Vamos a arrastrarlo. Vale. No se ha querido arrastrar pero vamos otra vez. ¿De acuerdo? Aquí tenemos. Primero comprobamos que va a entrar en esta acción el resultado de los vídeos filtrados o los archivos filtrados. Correcto. Aquí tenemos distintas opciones que tenemos que rellenar. Settings. Primero lo vamos a exportar a 480 menos y aquí le vamos a decir que en vez de para una mayor compatibilidad lo que queremos es una mayor calidad. Y en base a estas dos opciones que hemos elegido nos da aquí una información en cuanto a qué a la calidad de vídeo y el audio que se va a exportar y la compatibilidad con los dispositivos. Siguiente paso. Tenemos que decirle dónde queremos como destino esos archivos exportados. Y por defecto viene marcado como el mismo que los archivos de origen. Es decir, si yo tuviera los archivos en bruto aquí en el escritorio y el icono de la aplicación aquí al arrastrar si yo dejo esta opción por defecto me va a crear en el escritorio estos archivos exportados. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Lo vamos a dejar así. Aunque podríamos crear una carpeta que fuera 480p en documentos y otra 720p y decirle aquí oye que no quiero esto que quiero que esté en esa carpeta. ¿De acuerdo? Pero bueno nosotros vamos a dejarlo así por simplicidad. Y esta última opción ¿qué nos dice? Nos dice borrar los archivos fuentes originales después de todo el procesado que no la vamos a marcar porque normalmente nos suele convenir conservar los los vídeos originales por motivos obvios. Entonces una vez finalizada esta acción vamos a tener el vídeo ya exportado ¿no? Y tal como hemos visto en el supuesto ¿qué queremos? Queremos renombrarlo ¿para qué? Pues para una mejor identificación ¿no? Pues para que cuando se nos lance aquí el archivo exportado en el escritorio lo identificamos lo identifiquemos rápidamente ¿no? Entonces vamos a buscar seleccionamos acciones biblioteca una acción que se llama renombrar ítems del finder ¿de acuerdo? Notice que esta acción cambiará los nombres de los ítems del finder a los que se aplique ¿quieres añadir la acción copiar ítems del finder para que se modifiquen las copias originales se conserva tal cual? Vamos a decir que no no queremos añadir esa acción queremos que una vez se obtenga aquí los archivos exportados directamente le vamos a cambiar el nombre y le vamos a cambiar el nombre según el supuesto que hemos quedado ¿no? Que es que le vamos a añadir un texto que va a ser para el caso de la exportación a 480p un guión y 480p después del nombre entonces aquí en el ejemplo nos viene cómo va a quedar el nombre de ese archivo ¿no? Va a ser el nombre del archivo que será pues como se llame guión 480 y la extensión del archivo en el 4p mob lo que sea ¿de acuerdo? Bueno pues si únicamente tuviéramos que exportar el vídeo a 480p básicamente lo que tendríamos que añadir es una simple notificación para decir se han exportado los vídeos correctamente y punto ya tendríamos hecho aquí este flujo de trabajo es más si solamente tuviéramos que exportarlo a 480p esta acción no nos haría falta ajustar el valor de la variable ¿por qué la hemos puesto? pues porque hemos dicho que aparte de 480p lo vamos a exportar ¿a qué? a 720p entonces vamos a necesitar esta variable porque ahora yo y siguiendo el flujo de trabajo ¿cómo le digo automátor estos vídeos iniciales ahora también los quiero tratar a 720p? pues se lo voy a decir de una forma muy sencilla aquí en variable vemos que esta es la que hemos creado vídeo a exportar si yo la lanzo aquí al flujo de trabajo vemos que me aparece aquí ¿no? y vemos que se crea un nexo de unión entre la acción anterior y esta nueva que hemos puesto pregunto ¿es esto lo que queremos? yo creo que la respuesta claramente es no primero hemos convertido los archivos a 480p y ahora vamos a hacer dentro de este flujo de trabajo otro que las convierta a 720p porque si no pasarían aquí como entrada o podrían pasar estos archivos de antes renombrados nosotros este comportamiento no lo queremos y como hemos visto en otros vídeos tenemos aquí una opción que se llama ignorar datos de entrada de esta acción ¿qué conseguimos? romper el nexo de unión entre las dos acciones y de alguna forma decir primero queremos que haga esto y después queremos que haga lo siguiente ¿no? y lo siguiente va a ser ni más ni menos una copia de lo anterior pero usando esta variable obtener el valor de la variable con esta acción como primera ¿de acuerdo? sin más y rapidito vamos a ir aquí por motivos visuales vamos a minimizar esto ya tenemos los vídeos originales que hemos arrastrado puesto que los habíamos guardado aquí ¿y qué queremos hacer con esto? pues exactamente lo mismo que antes ¿no? vamos a codificar vamos a ver si lo escribo bien codificar contenido y ahora ¿qué le voy a decir? a 720 y esto lo vamos a dejar igual una vez tengo el archivo codificado ¿qué es lo que voy a querer? ¿vale? pues voy a querer renombrar de nuevo ¿no? vamos a ver si yo escribo bien algo renombrar item de finder igualmente voy a empezar diciendo añadir ¿qué quiero ahora? pues voy a hacer un guión y estos van a ser los exportados a 720p ¿de acuerdo? después del nombre correcto y para finalizar todo el flujo de trabajo ¿qué es lo que voy a querer? pues lo que voy a querer es que se me muestre una notificación diciendo que nos diga oye que esto ya ha terminado ¿no? y para esto precisamente la WWDC 2013 en esta sesión es cuando se mostró al público el soporte que referente a las notificaciones se incluyó para automato y para perescue ¿de acuerdo? si escribimos notificación mostrar notificación aquí nosotros vamos a decidir que se nos va a mostrar aquí ¿no? y vamos a poner algo muy sencillo como por ejemplo proceso o exportación terminada exportación terminada aquí vamos a poner subtítulo 480p y 720p y como mensaje vamos a poner por ejemplo los archivos de vídeo sean procesados correctamente ¿de acuerdo? vemos a ver si hay alguna opción así extraña nada ¿no? perfecto bueno este es nuestro flujo de trabajo ¿qué necesitamos ahora? pues vamos a guardarlo vamos a hacer un nombre y vamos a probarlo ¿no? si le damos a guardar ¿qué título le vamos a poner? pues vamos a ponerle por ejemplo exportar a 480p o a 480p o a 480p y 720p aplicación este es el formato de exportación que queremos ¿de acuerdo? entonces vamos a darle a guardar y como vemos aquí se nos ha generado ya nuestra aplicación bueno como hemos dicho vamos a probarla bueno vamos a salir del domator ¿y cómo lo vamos a probar? bueno pues me he grabado un par de vídeos muy cortitos con el iPhone que tenemos aquí ¿de acuerdo? entonces como hemos hablado los vamos a arrastrar y vamos a ver qué es lo que funciona o cómo funciona esto lo seleccionamos y lo arrastramos ¿qué observamos? observamos que tenemos aquí los originales ¿no? y observamos aquí una ruedecita dentada que nos indica que aquí hay un proceso un flujo de trabajo que se está desarrollando ¿de acuerdo? nos indica el porcentaje de consecución de consecución de ese flujo de trabajo y nos indica a simple vista pues que algo hemos hecho nosotros que se está tratando aquí en un segundo plano ¿de acuerdo? si nos vamos dando cuenta nos van apareciendo los archivos uno de la tarde otro y siguiendo el flujo de trabajo que hemos establecido ¿no? primero hemos visto a 480p y después a 720p y renombrados ¿de acuerdo? y finalmente aquí nos dice exportación terminada ¿no? ¿de acuerdo? con lo cual hemos probado el flujo y al parecer pues no funciona bien ¿no? bueno pues este era el cometido del vídeo de hoy pues mostraros un vídeo de un caso real que se mostró ni más ni menos con una presentación de la conferencia de desarrolladores de Apple de hace va a ser 3 años y medio y ponedlo a vuestra disposición por si lo queréis aprovechar para vuestro uso particular ¿de acuerdo? sin más agradeceros vuestro tiempo visionando este vídeo y pediros por favor que si os gusta pues que le deis me gusta que os suscribáis y que os paséis por la página web del blog que es automatizandomanzanas.com porque ahí encontraréis información referente a múltiples ejemplos sobre automatización tanto en dispositivos IOS como en Macos ¿de acuerdo? muchísimas gracias